Quiero hablar contigo del miedo. Me intriga saber, como tú eres un hombre que se goza tanto la vida, que se divierte mucho, el sentimiento precisamente que más personas paralizan el mundo es el miedo, creo yo, ¿no? En algunos momentos sí, claro. ¿Qué opinas del miedo? El miedo es una herramienta que te da la naturaleza para protegerte. El miedo te ayuda a no ponerte en demasiados peligros. El miedo te ayuda a, como el pensamiento negativo, ¿no? No seas negativo, negativo es si esto puede salir mal, ¿no? Es como cuando subes un avión y te empiezan a decir, aquí sales y por aquí están las salidas y por aquí está el este y aquí está el salvavidas. No es que sean negativas, ¿no? Las sobrecargos es que te están diciendo que puede pasar. Eso es el miedo un poco, el miedo te informa a veces de más, porque lo que el cerebro quiere es mantenerte vivo, de preferencia. El cerebro se pudiera decir, no te muevas, tú mira, come, coge y ya, acuéstate. No corres ningún peligro, es lo que necesitamos, que sobrevivas y que sigas a la especie. Entonces, el miedo te cuida. El problema es cuando el miedo te paraliza, cuando el miedo no te permite seguir adelante, cuando el miedo. Entonces, hay toda esta gente que dice, acaba con el miedo, no tengas miedo, no hay nada que temer, hay mucho que temer, hay muchas cosas que son temibles en la vida. Entonces, tienes que aprender a controlar el miedo, tanto como todas sus emociones, ¿no? Pero el miedo es una de ellas. Incluso se dice, ¿no? Que la vida que tú quieres está después del miedo. En algunas cosas sí, ¿no? Lo que pasa es que no todo puede ser tan… Estas frases que dicen, que además son ciertas, el asunto es tomarlas como única bandera, como única regla para medir, como única herramienta, ¿sabes? Hay cosas que te dan miedo y que no tienes por qué hacerlas y te dan miedo y no es necesario hacerlas. Hay cosas que las tienes que hacer a pesar del miedo. Yo tengo una frase justamente que dice, no me acuerdo exactamente, pero dice algo así como, hacer las cosas a pesar del miedo y aventarte es ser valiente. Pero a veces, hacer las cosas a pesar del miedo y aventarte es ser pendejo. Entonces, saber cuándo toca ser valiente y cuándo toca ser pendejo, ¿sí me explico? Cuando dices, no, hacer esto, el miedo me está diciendo no lo hagas, por algo, ¿no? Y cuando es, no, lo tengo que hacer a pesar del miedo, ¿sí me explico lo que quiero decir? Y en qué momento, o sea, tú dices, a ver, porque me voy por el sí, me aviento, o sea, ¿qué te lo detona? Dependiendo la situación. Sí, es como decir, a ver, aviéntate con esta casa, no importa la casa, tu sueño, no sé qué, pero estás viendo que no te va a dar el sueldo para pagarla. Un ejemplo, ¿no? No te vas a pagarla, no sé qué, no, pues ahí sí estarías bien. Entonces, no te avientes, exacto. O ciertas cosas, ¿sabes? Hay cosas que son negativas, hay cosas que no sirven o que van a tener un costo mucho más alto y no estás dispuesto a pagarlo. El asunto es que cada cosa tiene su asegún, que es una palabra que existe del todo, y de él siempre me hace cara, como es que no es asegún. Pero así decían mi abuelita, decían las abuelitas, pues asegún, asegún, pero si es asegún, los asegúnes. Aquí aplica, aquí no aplica, aquí sí aplica, aquí no aplica, aquí sí, aquí no. Y cada situación es distinta. No puedes medirlo todo con la misma vara, no puedes tomar todos los problemas de la misma manera, ¿no? Es difícil que se te muere un padre, que se te muere una madre, que se te muere un hijo, que se te muere un amigo, que se te muere a qué edad se te muere, cómo se te muere. Todas esas cosas le suman o le quitan al dolor o a la resignación o al sufrimiento. Es que hay muchos miedos, sí, el miedo al fracaso, el miedo a perder, el miedo. ¿Tú a qué le tienes miedo? Yo creo que lo que más le tengo miedo ahora, porque finalmente no le tengo miedo a nada. Sé que sobrevivo, sé que le entro, sé que tal vez le tenga miedo a la vejez, ¿sabes? Le tengo miedo, no a qué voy a empecer, no hay de otra, a cómo voy a ser de viejo. Porque yo estoy tan agarrado de mí, tan seguro de mí. Y esto no nada más quiere decir de mí, sino de la gente que me rodea. Me he rodeado de gente que me apoya, que me entiende, que me hace la vida más fácil, que me ayudan muchísimo. No sé qué pasa cuando esté viejo. No sé si esta gente sigue estando cuando yo esté viejo. Y no sé quién me va a tocar. No sé si voy a ser un viejo que me pueda hacer cargo de mí mismo. O me van a tener que llevar o no, me poder mover. No sé qué voy a hacer. Estoy diciendo todo lo posible para ser la mejor versión de mí. Como bien, hago ejercicio, me vitamino, hago lo necesario. Pero no hay certezas en esta vida, ¿no? Igual me tropiezo y me caigo y me quedo estúpido. Y entonces, ¿quién se va a hacer cargo de mí? ¿Quién me va a cuidar? ¿Cuál va a ser mi calidad de vida? Eso me asusta, ¿no? Digamos que ese sería tu temor. Sí, porque me dices ahorita, no, yo no creo en la reencarnación, en que hay otra vida, en la muerte, en no sé qué. O sea, sí, y no le temes tampoco incluso a la muerte. Le temes a todos. La manera, ¿sabes? El sufrimiento. Sí, que nos da una enfermedad muy larga. Quisiera no padecerla tanto. Mira, la enfermedad no me importa tanto. Sí me importa, porque como no soy creyente y como mi vida es mía y soy dueño de mi vida, si se pone muy mal, me les voy. Si se pone muy mal, con permiso, ya viví, está padrísimo. Yo no me pienso en hinchar los últimos tres años, con un cáncer espantoso de mi vida, no pienso tenerlo. Como tampoco pienso en un viejito que no tenga, ay, ¿de qué voy a vivir y no tengo dónde comer? Y yo, yo me voy, me voy. La vida no es a huevo para mí, la vida no es a huevo. Y a pesar de todo, no te mates por una estupidez. Lo que dice ahorita, que voy a hacer la obra de 22-22, que habla del suicidio, es no te mates por una estupidez. No te mates, siempre puede estar mejor. Si llega un cáncer y una enfermedad terrible, le voy a entrar. Hasta que ya sea más lo que lo sufro y más lo que padezco, yo me voy. No comulgas con esa frase de ese libro tan vendido que ha sido bestseller en todísimas partes del mundo de Víctor Flank, La vida en busca de sentido, que habla precisamente de eso, que siempre, bajo cualquier circunstancia, vale la pena vivir. No, no, yo no creo que no. No, bajo cualquier circunstancia, no creo. No, no creo. Creo que hemos secumbrado mucho la vida, que es increíble, por supuesto, pero bajo cualquier circunstancia. ¿Cómo lo acabas de decir ahorita? Híjole, no. Ni terminar así, ni en parte. No, pero estar viejo y enfermo y solo y sin nadie que te cuido, que alguien te trate mal y que te tire o estar tirado en una cama sin poderte mover y no, 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 la vida es bonita y tienes que vivir lo mejor posible. Cuando ya no está padre, fíjate que una vez, en un debate, en 22-22, una mujer levantó la mano y dije, ven a ver la obra y me conmocionó muchísimo sobre esta mujer que se suicida y decidí traer a mi hermana y quedarme al debate porque quiero hacerle entender a mi hermana que tengo cáncer, ya estoy invadida y he luchado tantos años contra el cáncer. Estoy cansada. Ya me dio aquí, ya me dio acá, ya me dio aquí, ya me dio acá y ya estoy cansada. Ya no quiero, no quiero luchar. No me voy a matar, pero me voy a dejar morir. Que el cáncer acabe. No me importa. Ya no quiero una quimio más. He vivido los últimos tantos años de mi vida con naftas, sin pelo, tirada en la cama, porque las quimios... Ya no quiero. Es la última vez que lucho contra el cáncer y se acabó. Voy a viajar, voy a salir, me voy a vestir, voy a bailar, voy a comer. Y ya. Y entonces fue de tomar quimios. Y le digo que entiende a mi hermana que tengo derecho de morirme. Tengo derecho de no vivir sufriendo para que no sufra mi hermana, para que no sufra tal, para que no puedo, no puedo. Ya no quiero más. Y ya. Dijo eso, bla, bla, bla. Hablo hermana, lloraron, tal. Años después, no me acuerdo cuántos, llega la hermana a ver la obra y me dice, vine otra vez a ver la obra, para recordar a mi hermana que se murió el año pasado o hace tanto tiempo. Y me dice, no sabes, vengo a agradecerte lo bonito que fue. Porque vivió tantos años y viajamos. Y cuando se empezó a poner mal, tuvo que hacerse en su casa. Y ya cuando estaba muy mal, pudimos venir todos los hermanos y nos sentamos con ella, la acompañamos y los sobrinos. Toda la última semana estuvo rodeada de amor y sonreía y se reía. Disfrutó. Y se despidió de todos nosotros. Y dijo que qué bonita la vida, que qué lindo y qué padre. Y se murió. Qué maravilla, qué maravilla. Mira, ¿por qué vas a vivir arrastrando la pierna y el hijo muerto y el cáncer y sin un ojo? Y si no, yo no. Habrá gente que sí. Cada quien tiene sus tabuladores. Hay gente que dice, mira, yo sin un ojo y sin una pierna y sin tres hijos y con cáncer y sin agua. Hasta que no, bueno. Yo aquí me aguanto hasta que pueda. Está bien, felicidades. Yo no. Yo no.